Hablando de la verdadera cara, todo el mundo se preguntaba cómo quedó la hermana de Alexandra luego de que le metieron los puyones. Sí, queremos verla. La verdad que eso va a ser todos los labios. No son pusimos, se van a ser los labios. Los bembeanos y cosas. Y tenemos fotografía en exclusiva del resultado final. Yo conociendo este pájaro, mira, yo sé que eso es marda otro. Ay, Dios mío. ¿Cuál es cuál? No, creo que Alexandra viene siendo el tronchatoro de este lado. Porque tiene la cara más rígida. La hermana viene siendo esta, que está más nueva. Ella siempre está molesta, la hermana es la de la derecha. La plebe de vos que es la hermanita, porque la hermanita tú le dices hola y arrancas de cita mala palabra como nadie. La dejaron igualita, mira, la hermana es la de la derecha, Alexandra es la de la izquierda. A veces pasa, yo no. Quedó pim, pum. Señores, pero ven acá, esto es un programa más serio. Sígueme, ponme la... Ay, la máscara. Me imagino que Alexandra era la máscara. Yo estoy confundido, mi amor. ¿Quién es quién? Es que tú relajas. Y lo lindo es que este pájaro no coge mi besa. ¿Quién la maquilló? Ay, la película Matrix nueva. Esa niña que está pidiendo 30 millones por tu cabeza después de este programa, 60. 60 millones. 60 millones. Apito, por favor. Pero son las mismas. La hermana es la de la izquierda. ¿Quién es la hermana? No, en realidad engaño. Ninguna. Esta era la que compraba los chimis allá donde tú tenías el chimis. Ella usó la aplicación de Yes. La que iba a coger este fiajo. White Cheeks. Porque iba con un gorro y todo a coger fiajo chimis y por eso. Y Yaro, amor, ¿eh? Porque ella loca con la Yaro. Pero la hermana tiene cara encojonada todo el tiempo. Mira cómo la dejaron, señores. Sí, está burrida por el tiempo. Sí, sí, sí. No, miren, ya vamos a arreglarla. Mira a la hermana, mira qué bella esa muchacha, amor. Ella es bella. La hermana se llama Romina. Parece una Barbie. Una muñeca. Pero así de bella, de plebe, de boca, amor. Y cuando tú dices algo, esa niña arranca y te da una pelea lengua. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo vamos a hacerla? Para. Y te habla español y te dice toda la grosería en dominicano. Pero mira la cara de poseída ahí como la tiene. Tiene como el cocote torcido. Sí, miren, lo que pasa es que retocando a Alexandra en la foto, le torció la cara de la hermana. Tú ves ya el rostro y dices, no le hagas nada. Aquí empezó todo un. Aquí fue cuando empezó. Es muy linda. La semana pasada. Toquecitos técnicos, King Kong. Ahorita está así como Yairín. Y tú vas a ver, mira cómo la dejaron. Ay, pero porque ya quedó. Ay, mamá. Es verdad. Le pusieron como pómulos, alguito. Ay, está hinchado. Tiene botos, tiene los labios, le rellenaron los surcos. No se puede joder tanto. No se puede joder. Oye, como el pajo saldo, todo relleno. Berguín. Bastó que pisara el Caribe para que entonces, mira qué bonita era. Qué preciosa. Mira qué bonita era. Ponme la anterior ahora. No, señora. Esa mujer muy blanca. No. No, es muy linda, muy linda. No, era. Ah, está. Quedó sencillita, tranquilita. Se parece a una compañera tuya, Amelia Bocatorce. Ahora, vamos a hacer objetivos. En fotos ya la dejaron como pein globo. Vamos a ver cómo se ve en video. Pero tenía boquita vieja. Sí, boquita vieja. Es por eso que hicieron. Tíralo. Vamos con esta paciente. Le realizamos un prófilo para levantar un poco el ovalopasión. El prófilo le ayuda mucho a hacer efecto lifting. Aquí se vea así, con los pómulos un poquito más levantados. No rellena ni aumenta. Lo que hace es que hidrata y rejuvenece bastante la piel. Wow, se le ve ese rostro y esos labios, doctora. Que Dios bendiga. Es que ella es hermosa. ¿Estás feliz? Muy feliz. Muy feliz, mi amor, y no se ríe ni muerto. Vamos a lecharse. Todavía estás bonita. No dejes que te meten un cc más, mi amor. Donde te meten un cc más te convierten en Yailin. Y de repente te encuentras a un boricua que te dé regalos fabulosos. Si te meten un cc más te va a parecer a Jessica Pereira. Cuando estaba con la boca como un whatsapp. Ah, ahora podemos acabar Jessica Pereira. Jessica está muy distinta. Ella le cogió ruedo a eso. Sí.